Avísale a mi contrario Que venga para que aprecie sonoridad Después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité Que venga para que aprecie sonoridad ¿Cómo? Avísale a mi contrario que aquí soy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Porque después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité Díselo a ellos que aquí soy yo Ahora te voy a inspirar Díselo a ellos que aquí soy yo Con Robertito y su apolo te canto yo Díselo a ellos que aquí soy yo Ven para que baile mi guaguancó Díselo a ellos que aquí soy yo La rumba buena te está llamando Díselo a ellos que aquí soy yo Ahora sí puedo cantar Ahora sí puedo saber Díselo a ellos que aquí soy yo 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 Y se lo haré yo que aquí estoy yo Y se lo haré yo que aquí estoy yo Para que baile, para que no te estoy igual yo Y se lo haré yo que aquí estoy yo La puta buena te está llamando Y se lo haré yo que aquí estoy yo Que te dice que te quedaría pero que va conmigo no puede ir Y se lo haré yo que aquí estoy yo Y te juro con mi madre que ahora me siento mejor Y se lo haré yo que aquí estoy yo Acá tu tiempo para que aprecies o no diré Y se lo haré yo que aquí estoy yo Tanto tiempo disfrutaste mi cantar Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora si vengo de frente te digo yo